Te agradecemos de verdad que nos atiendas porque te despedimos de las pistas españolas, no sabemos por cuánto, pero sí desde luego con una gran aventura profesional por delante y con muchísima ilusión, me imagino. Ilusión, sí, ilusión por supuesto, la aventura es muy interesante, profesionalmente es una aventura, digamos, apetitosa, siempre es positivo el viajar, siempre es positivo conocer otros países y otro tour. Evidentemente Sudáfrica está en el ranking alto, está en el top y es un tour muy cualitativo. He tenido una oferta y vamos a intentar que salga bien, no sé si duraré un año, dos años o quince días, aquí va a mandar el corazón. Si soporto estar lejos de la familia, estaré allí el máximo tiempo posible, que no, tal vez me veáis otra vez aquí dentro de un mes. Jorge, hoy has ganado en tu despedida, en principio, con Captain Moonlight, has ganado muchísimas carreras en tu vida, ¿esa victoria de hoy tiene un sabor especial por aquello de que puede ser la última en España? Bueno, de momento por lo menos. No, la verdad es que ni lo he pensado ni me lo he planteado que sea la última, porque aunque yo me vaya afuera, sea poco o mucho tiempo, evidentemente me gustaría acabar mi carrera profesional en España. Una oportunidad que te han brindado, porque te han buscado, es yo creo algo que no se puede rechazar para un profesional, dices me voy a un tour de primera categoría, a seguir trabajando y a seguir formando. Es que son dos, digamos, los puntos fuertes. Uno, que es un gran tour, que es muy cualitativo y que voy a una cuadra muy importante. Y dos, que aquí en España, pues a día de hoy no tengo una cuadra fija, no tengo un contrato y no tengo trabajo. Entonces, solamente vivir de los porcentajes se hace un poco complicado. Sí, claro, por eso es una oportunidad que yo creo que en un principio no se puede rechazar. No se puede rechazar. Luego, como os digo, si el corazón dictamina que tengo que volver porque echo de menos a mi mujer y a mis hijas y a la familia, pues volveré antes de lo estipulado, pero intentaré hacerme fuerte y que no sea así. Te marchas ilusionado por lo que nos dices, pero también por lo que nos dices te marchas quizá un poquito decepcionado por las cosas como están aquí, porque te hubiera gustado seguir en otras circunstancias o no? Obviamente, obviamente. Yo siempre he estado... Solamente me fui de España cuando cerró el hipódromo, que estuve cinco años en Italia y dos años y medio en Macao. Y yo creo que en aquel momento tampoco me hubiera ido de no ser porque el turfe español cerró las puertas. Me gusta estar en España y creo que como en España no se ve ningún otro sitio y ahora más todavía teniendo familia. Pero como tú bien dices, ahora mismo no tengo trabajo en España, no tengo cuadra y eso se hace muy difícil y muy complicado, el poder seguir viviendo en un nivel de vida más o menos normal sin una cuadra. Cuando recibes esa oferta, dinos la verdad, ¿cuánto te costó decidirte? ¿Te costó mucho? ¿Fue una decisión rápida o has tenido que ir madurándola? Tenía claro que quería que llegara. De hecho tenía dos opciones, que eran Macao y Sudáfrica y al final salieron las dos. Pero me decidí por Sudáfrica porque, como estamos hablando y diciendo, es un tour muy competitivo y a un muy buen nivel. La decisión era complicada, pero estaba claro que tenía que decir que sí porque es como si un jugador de fútbol de tercera división lo llaman a jugar a primera división. La respuesta y la confirmación para él era obvia. Pues por nuestra parte, Jorge, primero darte las gracias, como siempre, por estar, por atendernos. Desearte toda la suerte del mundo, que te voy a decir, que te salga todo fenomenal, pero que nosotros seguimos aquí y que te esperamos. Gracias y mucha, mucha, mucha suerte. Gracias a vosotros. Y que te sigamos viendo ganar en España, que ya nos has dicho que vuelves. Tal vez temprano volveremos. Pues aquí contigo después.